El rey de gloria Rey de gloria, yo me digno Rey del cielo, levanto a ti mi voz Que mi adoración sea grande a ti Mi deseo es adorarte Y a que nuestro corazón Que mi adoración sea grande a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes, señores, señores Que santado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Gloríficate Mientras me acerco a tu trono Gloríficate No hay nadie como tú No hay nadie como tú Rey de reyes, señores, señores Rey de reyes, señores, señores Que santado seas hoy Y mientras me acerco a tu trono Gloríficate 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 Señor Gloríficate ¡Glorificate! 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 Solo por tu amor No hay más condenación Cristo me libertó Caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo libre Él vació a la muerte por ti Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Dios mío está en Cristo Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación No hay más condenación En Cristo Las murallas No hay más condenación Las cadenas Dios destruyó Libre soy No hay más condenación Attention Ome Dios te hizo libre Se rompen caderas, no soy escarobas, en Cristo soy libre, no hay más toleración, se rompen caderas, no soy escarobas, en Cristo soy libre. No hay más toleración. Que trae esperanza, que trae aliento, ánimo, consuelo a todos nosotros los hijos de Dios. Y eso es lo que hacemos desde esta iglesia y desde esta casa. Por ahora la iglesia en casa, pero oramos que algún día no muy lejano nos podamos reunir nuevamente. Hoy queremos compartir o continuar con el mensaje del miércoles. Ojalá algunos o todos lo hayan podido ver el miércoles. Para los que no lo vieron, pues ojalá lo ven o traten de discernir lo que vamos a empalmar hoy por la palabra. Vamos a hablar de la unidad y la doctrina que fue el legado que nuestro Señor Jesucristo dejó en la tierra para su iglesia. La segunda parte, un mensaje que busca o pretende animar a que todas las personas que lo escuchen busquen al Señor con todo su corazón. Sientan pasión por leer la palabra. Sientan deseos de estar en oración, en intimidad con el Señor. ¿Quieres conocer a Dios? Pasa tiempo con Él. Algunos dicen, ¿pero cómo lo hago? Y es muy fácil, es muy sencillo realmente. Simplemente lee la palabra, permite que Él te hable y tú como siervo obedece lo que Él hable. Y así es que todo funciona. Trae delante de Él tus peticiones, tus necesidades. Y Él ahí se encargará, en esa relación íntima que tiene contigo, se encargará de confirmarte, de hablarte. Como dice su palabra, de instruirte para que no cometas errores en esta tierra. Y que todo lo que hagas, tú puedas agradar al Padre Celestial que desde el cielo nos mira. Y por cierto, habitan nosotros en la tercera persona que es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a continuar y nuevamente te recuerdo el nombre. Unidad y doctrina, legado de Cristo. Segunda parte. En el servicio del miércoles, familia, aprendimos que la voluntad de Cristo, nuestro Señor, es que su iglesia se mantenga unida. Y quiero resaltar mucho eso el día de hoy. Quiero hacer énfasis en muchos detalles que tocamos el miércoles, porque es mi responsabilidad como servidor de la Iglesia Misión Cristiana Recuperando lo Perdido. Como dice Primera de Corintios 1.10, que las personas que vayamos a estar en esta iglesia, según este pasaje, todos seamos de una misma mente. Todos tengamos un mismo sentir, todos hablemos una misma cosa y por supuesto todos persigamos y busquemos la unidad congregacional y familiar, que es donde Dios se agrada. Esto que te estoy diciendo lo estamos aprendiendo de la Biblia. Primera de Corintios 1.10. Porque algunos de pronto pensarán, bueno, eso es un capricho del pastor que quiere acomodar la iglesia como a él le parece. No, créeme, una de mis oraciones con mi esposa es que en esta iglesia se practique y se enseñe solamente lo que está en la Biblia. Y eso que te digo, que todos nos esforcemos por ser un mismo o un único cuerpo en Cristo, está en la palabra y voluntad de Dios. Y es nuestra oración constante, que las personas que Dios añada a este lugar, realmente podamos formar un gran equipo, con una misma mente y un mismo sentir, para que podamos hacer un buen trabajo acá en esta tierra. El Señor Jesús, entre sus muchas advertencias que nos hace por la palabra, es que abramos bien los ojos para que no seamos engañados. En este tiempo hay cualquier cantidad de doctrinas que descompensan las buenas iglesias en ciertas denominaciones. Aunque realmente el Señor no viene por una denominación, sino por una iglesia, pero hay unas denominaciones que son muy bonitas, que son muy sanas. Y como viene tanto viento de doctrina, tanta enseñanza, han confundido un poco la doctrina de Cristo, la doctrina bíblica. Y es por lo que estoy orando. Estoy orando con mi casa, con mi familia. Y si tú te quieres unir también a esas oraciones, Señor, guarda la doctrina de la iglesia misión cristiana recuperando lo perdido. No nos interesa parecernos a nadie. No nos interesa envidiar a nadie. Y es más, admiramos muchos ministerios, honramos muchos ministerios, pero queremos tener como referente al dueño de la doctrina, a Jesucristo nuestro Señor. Porque tenemos que darle cuentas realmente es a Él. No queremos caer en el juego del diablo de pronto hacer cosas que el hombre se ha inventado. No, queremos ser 100% bíblicos. Obviamente somos de carne y huesos, cometemos una serie de errores, pero gloria a Dios porque tenemos el Espíritu Santo y nos corrige para volver siempre o para mantenernos siempre en el camino de la verdad. Efesios 4.14 dice, no sean niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por los vientos de doctrinas diferentes a la doctrina de Cristo. O sea que sí nos advierte, o sea que sí está pasando, o sea que sí va a pasar, o sea que sí va a coger mucha más fuerza. Pero mientras nosotros más abracemos la Biblia, mientras nosotros más nos arraigamos a la palabra de Dios, menos confusiones vamos a tener. Y de eso quiero cuidarte como responsable de esta iglesia. Yo creo familia que lo más difícil para un pastor o para un servidor de Dios es lograr mantener a un rebaño concentrado en su iglesia. Porque por lo general nosotros, las ovejas, somos muy dados a alimentarnos de varias doctrinas o de varios pastores. Y cuando van a su congregación y cuando van a su iglesia y escuchan la doctrina de su pastor, muchas veces se genera confusión. Y por eso al pastor le queda un poco difícil pastorearlo. Pero si nosotros aprendiéramos a ser fieles al lugar donde Dios nos plantó, con toda seguridad vamos a formar un gran equipo, que es lo que Dios o el Señor Jesús hizo con su equipo de doce. Él los unió y les dijo, mantengan la unidad y mantengan mi enseñanza. O sea, no escuchen a muchos, ya me escucharon a mí, ahora lo que me escucharon a mí, enséñenlo a otros. Entonces el apóstol Pablo lo dijo así, lo que has aprendido de mí, enséñalo a otros. Pero ¿de dónde venía la enseñanza de Pablo? Directamente del Señor Jesús. Por eso en la Escritura se hace tanto énfasis de que no perdamos el norte, de que no contaminemos ni adulteremos la palabra, que mantengamos el legado que Cristo nos dejó. Y es lo que tenemos que cuidar nosotros, las iglesias sanas o las sanas doctrinas de Cristo en esta tierra. Al no lograrnos concentrar en una sola iglesia, en la iglesia a la que pertenezco, no logramos mantener la unidad congregacional. Porque venimos con muchas ideas y muchas semillas diferentes a las que siempre me han enseñado en mi iglesia y empiezo a pensar diferente a cómo piensa mi iglesia. Y por eso es que la unidad no logra mantenerse como congregación. Y por eso familia, es que es tan difícil que una iglesia o un ministerio se logren consolidar rápidamente. Porque todos, como nos alimentamos de varias fuentes, traemos toda esa información a un mismo lugar y para ponernos de acuerdo es muy difícil. ¿Cuál es mi sugerencia familia para todos aquellos que me escuchan? Para todos aquellos que mantienen esa lucha, que no saben si son de aquí o son de allá, Ahora quiero darles un consejo en esta tarde noche y es comprometete en el lugar donde estás. Créeme que si haces tu mejor esfuerzo, si haces todo lo posible por comprometerte en esa iglesia a la cual perteneces, vas a lograr formar equipo, vas a lograr hacer parte de ese cuerpo de ahí. Si sienten paz en el lugar donde se congregan familia, sujétense a lo que Dios ponga en el siervo de ese lugar. Créeme que cuando yo me someto a eso, obedezco esto, voy a mantener la unidad y vamos a lograr hacer un buen trabajo en esta tierra. Ahora, pero si no sientes paz en el lugar donde te reúnes, ahora, pídele al Señor que te revele cuál es el lugar al cual tú perteneces, cuál es el rebaño en el cual tú vas a encajar. Pero vuelvo y te sugiero, lo importante es que cuando Dios te lo muestre, te sujetes a lo que Dios esté haciendo allí, para que busques como hijo de Dios la unidad que es la voluntad de Dios para nosotros en la iglesia. Pero a lo mejor algunos estén pensando quizá, no soy de allí ni soy de allá, no encajo en ninguna iglesia. Quizá pueda ser porque tengas un llamado personal. ¿A qué te animo? Levántate y ejércelo. Eso sí te aconsejo nuevamente. Predica la sana doctrina, la doctrina de Cristo, y por encima de muchas cosas, busca y persigue la unidad y la paz en medio de las personas que vayas a pastorear. ¿Por qué es importante identificarme con una iglesia y con unos servidores espirituales? ¿Por qué? Porque eso fue lo que el Señor Jesús hizo con su equipo de trabajo. El Señor estuvo tres años, ojo, con los apóstoles y los discípulos, día y noche. Nunca se separó de ellos, porque Él sabía, Él sabía que si por alguna razón escuchaban otra enseñanza diferente a la de Él, se podían desviar del propósito para el cual Él los estaba llamando. El Señor no nos dejó ni un instante solos para que los discípulos no tuvieran oportunidad o no tuvieran tentación de escuchar a nadie más diferente a Él, porque nosotros somos muy tentados a eso. Corremos para allí, corremos para allá, escuchamos allí, escuchamos allá. Lo importante es que lo que yo esté escuchando sea un mensaje de parte del Señor. Tienes que cuidarte mucho de eso. Esta gran tarea familia de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal hizo que su iglesia inicial fuera una iglesia unida, una iglesia de una misma mente, de un mismo sentir, de un mismo parecer. Todos hablaban una misma cosa. Y es lo que yo pretendo o oro en este tiempo con mi esposa para que Misión Cristiana Recuperando lo Perdido alcancemos esa misma unidad espiritual que dice la palabra debemos tener. Quiero animarte a que te aprendas esto que te voy a decir. Ya te lo dije el miércoles, pero te lo quiero repetir el día de hoy. La señal de que estamos en una sana doctrina o de que practicamos lo que escrito está es que mantenemos una unidad como iglesia. Esa es la señal de que todos estamos en una misma doctrina o en la única doctrina, en la bíblica. Y la señal de que tenemos o seguimos una doctrina errada quizá impuesta por los hombres en este tiempo es la división que tenemos como hermanos. Yo quiero que medites un minuto en algo que te voy a decir. Cuando tú lees los evangelios, lo que Cristo hizo en esta tierra cada enseñanza que Jesús daba lo único que generaba era unidad y seguidores. Unidad y seguidores. ¿Cierto? Ahora, las otras enseñanzas, las enseñanzas cerradas las enseñanzas del hombre lo único que ocasionaba era división en el pueblo contienda, enemistad. Y esto me tiene que hablar. Jesús siempre va a querer y va a pretender a través de su santo espíritu es buscar la unidad de la iglesia. Que todos piensen igual. Que todos hablen el mismo evangelio. Pero para eso nos tenemos que disponer. No endurecer el corazón. Por el contrario, tener un corazón dispuesto para aprender lo que la Biblia dice. Quiero darte un ejemplo bíblico de lo que te estoy hablando. En la Biblia se registran dos grupos, dos grandes grupos religiosos. Los saduceos y los fariseos. Todos, todos estos dos grupos amaban al mismo Dios. Tenían la misma Biblia. Pero habían doctrinas que los dividían. Por eso algunos eran fariseos y otros eran saduceos. Porque habían cosas que no compartían entre sí a pesar de leer la misma Biblia y a pesar de adorar al mismo Dios. Pero mi pregunta es si leían la misma Biblia ¿por qué habían doctrinas que los dividían? Porque eran doctrinas que el hombre se inventó. Y cuando el hombre se inventa una doctrina diferente a la que Cristo enseñó lo único que eso va a causar en nosotros es división. Quiero darte ese ejemplo porque es muy bíblico. 100% bíblico. Es más, Jesús en un texto bíblico del Nuevo Testamento dice que estos grupos religiosos recorrían la tierra regando a ser seguidores y cuando lograban a ser seguidores por sus malas enseñanzas o sus falsas enseñanzas lo hacían, era merecedor del infierno. Y esto nosotros los tenemos que cuidar. Diferente a Jesús. Con Jesús nunca pasó esto en la tierra. Todos los que seguían a Jesús obedecían sus enseñanzas. Por eso no había divisiones entre ellos. Todo lo que el Señor hacía sus discípulos lo hacían. Todo lo que el Señor hablaba sus discípulos lo hablaban. ¿Cuándo iba a haber una división ahí? Si todos obedecían a una misma enseñanza. Y a eso es lo que yo quiero animarte y vengo animándote desde la predicación anterior. Busca y ama la enseñanza y la doctrina de Cristo. Entonces, aférrate a ella. Léela. Es más, si quieres no me creas a mí. Lee su palabra. Sigue a Cristo. Sigue su enseñanza. Y te darás cuenta cómo vas a aprender a vivir en unidad que es la voluntad de nuestro Señor. Jesús vino a esta tierra para que fuéramos uno con Él. Y quiero que lo leas conmigo en Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Dice así, Según estas palabras de Jesús, las personas afuera van a creer en Jesús cuando nos vean a ti y a mí unidos con mi iglesia. Cuando nosotros estamos divididos no le provoca a las personas escucharnos. No le provoca a las personas seguir nuestras pisadas porque nos ven divididos. Pero cuando yo entiendo que soy uno con Cristo y en el cuerpo soy uno como cuerpo, la gente va a creer en ese buen Dios al que nosotros predicamos. Y bueno, todo esto que estamos hablando es palabra de Dios o si sabemos que hay que trabajar en la unidad como iglesia. Pero habrán personas que se sienten más cómodas en ciertos lugares que en otros. Y eso está bien. ¿Qué es lo importante? Que identifiques cuál es tu lugar y cuál es tu posición. Y allí donde te vayas a quedar, disfruto. Siempre procurando la unidad de la iglesia. No llevando división a ningún lugar. Cuando uno lleva división, lleva una falsa doctrina en el corazón. Pero cuando tú llegas a cierto lugar para traer unidad, para construir, para ayudar, para edificar, créeme que el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. No importa en el lugar al cual tú pertenezcas, lo importante es que entiendas que la voluntad de nuestro Señor Jesús es que unamos, no que dividamos. Él lo resume en otras palabras y lo dice así. El que conmigo lo recoge está desparramando. Entonces, cuando a través de mí lo único que hay es contienda, división, enemistad, créeme, en ti no está operando el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando a través de ti hay unidad, hay construcción, hay edificación, hay consolación, es porque el Espíritu de Dios está operando a través de ti como miembro del cuerpo de Cristo. Efesios 4.3, lo leíamos el miércoles y quiero repetirlo nuevamente hoy, dice, procuren mantener la unidad que viene del Espíritu Santo de Dios a través de la paz. ¿Qué quiere decir este texto? Que sin el Espíritu Santo de Dios a mí me va a quedar muy difícil buscar la paz, mantener la paz y menos la unidad. Pero si yo estoy lleno del Espíritu Santo, Él es quien se va a encargar de usarme a mí para que la unidad venga sobre la iglesia en la que estoy, sobre la familia a la que pertenezco. Porque esto es la voluntad de Dios. Ojalá puedas estar entendiendo que cuando Cristo fue al cielo dejó un legado muy claro para nosotros la iglesia. La unidad y la sana doctrina. Y estas dos cosas sólo provienen de Él. Cuando yo me aferro a la palabra, yo voy a ser capaz de lograr este objetivo, que es el objetivo verdaderamente de nuestro Señor. Quiero concluir con eso y quiero que oremos. Sin embargo, quiero dejar un versículo abierto para continuar estudiando la palabra de Dios con todos ustedes el próximo miércoles acerca de cómo fue la continuidad de la iglesia una vez que Cristo se fue al cielo. Si lo pueden leer conmigo, Hechos capítulo 2, verso 42, dice así, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y quiero que te fijes muy bien, ya dice, en la doctrina de los apóstoles. Pero ¿de dónde viene la doctrina de los apóstoles? Directamente de la doctrina de Cristo. Por eso quiero que estudiemos el miércoles algo muy bonito. Si Cristo dejó una enseñanza y luego la pasó a los apóstoles y los apóstoles la pasaron a los otros, es la enseñanza que tiene que continuar. Esa no se puede interrumpir. Ahora, ¿dónde la encuentro? Aquí. No me la tengo que inventar, no tengo que crear nada diferente a lo que escrito está. Cuando yo me esfuerzo por hacer eso, voy a evitar adulterar la palabra de Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros continuemos la tarea que Él dejó, exactamente como Él la dejó. Y yo creo que la iglesia Misión Cristiana Recuperando lo Perdido se va a levantar, va a orar a Dios para que esto se logre en esta iglesia. Que todos los que pertenezcamos a este ministerio tengamos una misma mente, un mismo sentir, hablemos todos una misma cosa y busquemos todos la unidad que es la voluntad de Dios. Ponemos con esto, familia, quiero dejarlos con este versículo final porque va a ser el estudio del miércoles que viene. Y bueno, mi oración por ti es que el Espíritu Santo de Dios te viene de tal forma que la unidad empiece a practicarse en tu casa, ahí en el lugar donde tú estás habitando. Un hombre y una mujer de Dios no solamente buscan la unidad en la congregación no a la iglesia que pertenecen, sino que buscan la unidad familiar también. Y esa es mi oración constante por ti. Vamos a orar juntos y bueno, que descansamos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te amo, gracias por esta enseñanza que nos ha bendecido en gran manera. Señor, honramos lo que estás haciendo en esta iglesia, Señor. Gracias porque estás abriendo los ojos de nuestro entendimiento para descubrir si tenemos la sana doctrina en la palabra de Dios, la cual nos mantiene en unidad o si estamos en una doctrina equivocada a lo que tú estableciste por la palabra. Señor, oro para que cada persona que escuchó este mensaje sea rearguido por el Espíritu Santo, para que ocupe el lugar que tú trazaste para él. No importa donde tú lo plantes, oro para que dé fruto, oro para que trabaje por la unidad del cuerpo de Cristo y que todo lo que hagan la gloria sea para ti. Guíanos, Espíritu de Dios, que tú seas nuestro mentor, que tú seas la única voz que nosotros escuchemos en este tiempo, Señor. Y danos revelación de lo que leemos por tu palabra. Alumbra con ella nuestro caminar y sácalos de cualquier camino pedregoso, errado, que no sea tuyo, Señor. Gracias con todo el corazón oramos creyendo de que nos escuchas cada vez que levantamos nuestras plegarias a ti y descansamos en tu presencia. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Familia, bendiciones, nos vemos el miércoles. Recuerda estar meditando en ese pasaje de Hechos 2.42 porque vamos a ver cómo nosotros la iglesia o cuál es la tarea de nosotros la iglesia en esta tierra para no inventarnos qué tarea sino cumplir la tarea que escrita está y que ya fue delegada para nosotros la iglesia. Fuerte abrazo, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!